Bueno, estamos con Gabriel, en su super auto, alias Charlie, ¿Levantás muchas minas con los autos con el auto este? No, 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 la otra vez choqueé a una chica, y la levanté, bueno la levanté y salió para atrás volando, no, no, pero murió por vos, y llegamos acá, y llegamos a Anani, alias Sol, ¿Qué personaje vas a interpretar para que se muera? Sol, la novia de Xavi, soy la enamorada de él, no sabe qué tal, ¿Y cómo es el personaje que interpretas? Es una chica cheta, que viene de otra ciudad, a estudiar derecho, y que alquila una habitación, en la casa de Xavi, y ahí empieza nuestra historia Es el trillamar, trillamar, ok, así que bueno, vamos a ver qué tal sale, ¿Quién te está llamando? Eh, hoy duplicaste, la única persona que se acuerda de mí